Mira donde quedaron los que hablaron, siguen tirando pero la siguen mamando, sigo rapeando donde craqueando. Mira donde quedaron los que hablaron, siguen tirando pero la siguen mamando, sigo rapeando donde craqueando. Otra vez baby, el PSG me retumbando, confío en los míos, don Alteco somos barrio, el number one, el que a diario anda rolando. El penco y el Jimmy, 420 y enrolando el zig zag carnal que ya quiero fumar, volar en ese avión de papel y no aterrizar. Sigo rapeando y tumbando al que me quiere parar, los BPLP no nos van a frenar. Así somos peluche, dícelos ya, oye Pompilio diles que no nos van a parar. Y que se aguanten, que son una bola de farsantes, que en estos tiempos ya nada es como antes. Mira donde quedaron los que hablaron, siguen tirando pero la siguen mamando, sigo rapeando donde quiera que ando. Mira donde quedaron los que hablaron, siguen tirando pero la siguen mamando, sigo rapeando donde quiera que ando. Otra vez me tumbando en las pinches bocinas, toda mi gente coreando mi tema en la esquina. Mucha drogadicción y se enoja la vecina, ya no expuse el dedo que el pedo que ni termina. Ahí en la cuadra todos se ponen bien chato, pa que por 25 si ya tenemos el guato. Toda mi gente bailando esta rola y no falta la morra que lo baile en mi cuarto. No hay contrato de disquera ni pa'l amor, morros me han llegado pero solo estoy mejor. Prefiero fumar a gusto sintiendo este calor, dando el rol por la palboa bien locochón. Simón, la chota malandro nos ve, desde que yo empecé a seguir cantando cuando le dan pay. Porque sigo rapeando con toda mi gente que no se para y está bien presente. El mismo que se mantiene el testaje me guacha lo que tiene. Mira donde quedaron los que hablaron, siguen tirando pero la siguen mamando. Sigo rapeando donde quiera que ando. Mira donde quedaron los que hablaron, siguen tirando pero la siguen mamando. Sigo rapeando donde quiera que ando. Pese conmame.